Mueblería El Gallo presenta Con desfile inaugural Iniciaron las fiestas Tepa Abril 2023 Aumentaron diputados Federales La cantidad de enfermedades Y lesiones laborales Bienvenidos Esto es su noticiero CNT Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Este inicio de la semana Ya empezó la feria Tepa Abril 2023 Y como ya tendremos detalles De lo ocurrido En tanto la inauguración Del núcleo de feria Como también Lo que sucedió En el desfile inaugural Así como más información Y les comento Seguiremos transmitiendo Todos los días Hasta el próximo 7 de mayo Estaremos en estos días Hasta el día 1 de mayo Transmitiendo desde El núcleo de feria Y Expo Ganadera Para llevarles los detalles Acerca de lo que estará Realizándose Tanto en Expo Ganadera Como en el núcleo de feria Y la feria Tepa Abril Todo esto a través Del canal 19 Televisión Pujal de Tepa Donde puede usted Disfrutar De lo que ofrece Televisión Pujal de Tepa Lo mismo Mañana tendremos Lo que es El cambio del sendal La salida Del señor Misericordia Y más actividades Que estamos preparando Para que usted Nos siga A través de Televisión Por Cable Tepa Empezamos con la información Hablando acerca Del laboratorio De Inifap En esta ocasión Nos encontramos aquí Con Benjamín Soto Quien es técnico De uno de los laboratorios De aquí del Inifap Y nos va a describir En general Las diferentes actividades Que se realizan Aquí en este laboratorio Bueno Benjamín Platícanos un poquito Acerca del trabajo Que realizas aquí en Inifap ¿Qué tal? Bienvenidos En este laboratorio Nos dedicamos A la parte de reproducción animal Y básicamente El objetivo que tenemos Es el mejoramiento genético O bien en lo que estamos Trabajando últimamente Para ello Trabajamos con varios productores Y estamos en la parte De asesorarlos Y maximizar el potencial De sus animales Para obviamente El desarrollo De la parte genética Y reproductiva Muy bien Algo muy importante Es la experiencia Que has tenido aquí en Jalisco Ya que nos acompañas De otro estado de la república Sí Yo vengo del estado De Querétaro Realmente inicié O me acerqué A esta institución Por los estudios Y para mi proyecto De maestría Me acerqué a INIFAP Y posteriormente Con los doctores Fue que Que me ofrecieron Quedarme en este lugar Y he tenido Muy buena experiencia En el desarrollo De este ámbito Muy bien Y en general Platícanos todo lo que Has aprendido A lo largo De tu experiencia Tanto en el CNRG Como aquí en el INIFAP Yo mi objetivo O bien Hacia donde he enfocado Mis estudios Es un poco A la reproducción aplicada Y un poco Con lo que estuve Trabajando en el CNRG Es un proyecto En producción De embriones In vitro El objetivo Igual es maximizar Los porcentajes Ya que actualmente Siguen siendo Escasos Entonces lo que buscamos Es maximizarlos Para así ofrecerle A los productores Una opción Para Una vía Para aplicarlo Como tal En sus atos Y posteriormente Aquí Igual lo que estamos Tratando O lo que se provee Es actualmente Con un proyecto De SADER Es maximizar Con ciertos proveedores Y tener como Un apoyo Hacia ellos Para que podamos Fomentar Este tipo De técnicas Ya que Como sabemos Estas zonas Son sistemas Familiares Y por lo tanto A veces Se carecen De ciertos Ciertas tecnologías Pero Un poco más Como diversificarlas O bien Ofrecer este Este apoyo Para los productores Muy bien Benjamin Ya para cerrar Pues invitar a todos Los productores Para que sean La oportunidad Pues de conocer Este tema Aquí en INIFAP Y conozcan Todas las actividades Que realizan aquí Sí Bienvenidos Que se acerquen Con nosotros Y bien Como les mencionamos Vamos a estar Trabajando constantemente Entonces Podemos ser una herramienta Para ellos Igual Asesorarlos Y colaborar En esta parte En cuanto a investigación Y bien Para ellos Su parte Maximizar Es la parte Reproductiva Con imágenes De Daniel Reyes Para CNT Informó Ángel Pérez Información acerca De investigaciones Que realizan Esto en el Campo Experimental De Tepatitlán Aquí en INIFAP Aquí en Tepatitlán Esto para que vean Que siguen Trabajando En diferentes Investigaciones Ya sea De producción animal De producción De granos O algunas Otras investigaciones Que buscan Siempre generar Pues alguna Una forma De apoyo Para los Productores Vamos ahora Con el cambio Temporal Que se dio Del conocido Punto Verde O donde están Los contenedores De la basura Aquí cerca Del Palenque De Gallos Vea usted Donde quedaron Al final Como información Para todos los Ciudadanos Del municipio De Tepatitlán Para avisarle Sobre este cambio Que se tuvo Con los contenedores O puntos verdes Como algunos Lo conocen Justamente El anterior Ubicado Sobre el Palenque O más bien A un costado Del Palenque Estaba ubicado Estos contenedores Para ir a depositar La basura Ya estará En este otro punto A partir de El día de hoy Lunes 17 de abril Y hasta nuevo aviso Los contenedores De basura Y material reciclaje Que estaban ubicados En el núcleo Estarán en esta ubicación Tal como lo sabe Siempre para las fiestas De abril Cambian la ubicación Exclusivamente Por estas fechas Por el utilizar Justamente esta área Y en esta ocasión Será sobre el Boulevard Anacleto González Flores Esto justo A un costado De un negocio De maderas Aquí en el municipio De Tepatitlán Como lo puede ver Ahorita ya podrá Usted ver en las imágenes A unos cuantos metros De las oficinas Petepecable Tepa Es justo Como podrá ver Aquí al fondo En donde podrá Venir a traer Su basura Justamente También puede traer Su reciclaje Porque también Aquí en este lugar Es punto verde Puedes traer reciclaje Y desechos domésticos Pero separados Como el vidrio Cartón Chatarra Aluminio Plástico Bolsa Y madera Pueden traer Venir a este lugar Y traer su basura Este estará trabajando Desde las 8 de la mañana A las 8 de la noche Para las personas Que bueno Tengan la oportunidad De avisarle A más personas Sabemos que a lo mejor No hay mucha información En algunos lugares Pero Para que lo sepan El contenedor de basura Que estaba ubicado A un costado Del Palenque Este será Su nuevo destino Sobre el boulevard Anacleto González Flores A unos cuantos metros De las oficinas De TV Cable Tepa Y a unos cuantos metros Justo del semáforo De circuito interior Este será el punto Que estará trabajando De 8 de la mañana A 8 de la noche Hasta aquí la información Con imágenes De Juan García Para CNT Tania Durán Así es Este lugar provisional Donde puede dejar Su basura Están trabajando De 8 a 8 Todos los días También el domingo Y está Bueno Antes de llegar A Televisión Por Caletepa Viniendo del boulevard De lo que es El circuito interior Juan Pablo II Hacia la derecha Antes de llegar A Televisión Por Caletepa Allí está Este lugar Son como 100 metros 150 metros Del circuito interior Juan Pablo II Allí está A mano derecha Viniendo hacia La televisión Por Caletepa Este lugar Por si quiere Continuar Tirando la basura Para que aproveche Y no la deje en las calles Simplemente mejor Tráiganle a este espacio Y así pues Tenemos limpia Más la ciudad Vamos ahora a hablar Acerca también De lo ocurrido Esto en la inauguración De la Feria Tepa Abril Que fue Con un desfile Vea lo que pasó Con el desfile Se dio por inaugurada De las fiestas De las fiestas Tepa Abril 2023 La presentación De las autoridades E invitados especiales Le damos la más cordial De las bienvenidas A este evento Con el que oficialmente Damos inicio A nuestras tradicionales Fiestas Sabemos que estas fiestas Reúnen a las familias Reencuentran A los amigos E invitan A visitarnos A quienes no nos conocen Por ello nos llena De alegría Iniciar nuevamente Con nuestra feria Durante tres semanas Estaremos Con un gran número De actividades Las festividades En torno A nuestro Señor De la Misericordia Sus recorridos Por la ciudad Que congregan A cientos De miles De personas A su paso Esta fiesta Es para todas Las familias Y hay que cuidar Mucho Siempre eso A la población A todos nuestros visitantes Bienvenidos A Tepatitlán A todos nuestros Hijos ausentes Que regresan A Tepatitlán En estas fechas Seguramente Aquí vamos a tener Varios paisanos Que se regresan A vivir Esta fiesta Sean bienvenidos A Tepatitlán Pásenla excelente Con sus familias Siempre con moderación Que recordamos Que esta fiesta Es para todos Y todos Porque el tesoro De Tepatitlán Está en su gente Y que da inicio La Feria Tepadril Dos mil veintitrés La Feria Grande De los Altos La temática De este año Dos mil veintitrés Fue sobre tradiciones Mexicanas En donde se tuvo La participación De diferentes Valentoclóricos Representando A diferentes estados Quienes montaron Una coreografía Representativa Del estado Entre los estados Participantes Fueron Querétaro Michoacán Jalisco Nuevo León Yucatán Oaxaca Chiapas Y Veracruz Y Veracruz Y Veracruz Además se tuvo La participación De Reina de Belleza De la región Estás en la expo Estás en el centro De la ciudad Agradecerles también Que sean parte De esta Bonita feria La Feria De Fabril Dos mil veintitrés Un aplauso Para la televisión Por Cable Copa Unión de San Antonio Que bonito tener A toda la región De Los Altos Aquí con nosotros En este Desfile De verdad Que nos engalanan Les decía Porque Acabamos De presentar Unión de San Antonio Y viene con nosotros La señorita San Julián Recordar que La región De Los Altos Se divide En Altos Norte Alto Sur Con dos De sus reinas También Gracias Nuevamente A todos los instantes Veíamos a la reina De Cañadas De Obregón Mexicacán Es También pues Cercano A Cañadas De Obregón Granjita La granjita De Tepa Es un carro Patrocinado Por la Expo Ganadora Ahí también podemos Encontrar Muchos de los ganaderos Una exposición Ganadora Digna De la calidad De esta Región De Tepatitlán Para todos ustedes También es un ambiente Cien por ciento Familiar Puede ir toda la familia Tiene variedad Bailes Los niños También pueden acudir A esta Granjita Donde también Tiempo Un Música 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 Autoridades e invitados especiales se dieron cita a las afueras del núcleo de la feria Para hacer el corte inaugural del arranque de las fiestas Tepabril 2023 El presidente municipal, el licenciado Miguel Ángel Esquibias Brindó el siguiente mensaje como parte del arranque de estas fiestas Tepabril 2023 De veras no se queden con las ganas, vénganse a Tepatitlán, no se van a arrepentir, vénganse al núcleo de feria Tómense un cantarito, hinchense una vuelta a la expo, vayan al teatro del pueblo en la noche No se van a arrepentir porque en Tepatitlán su tesoro está en su gente y es la feria grande de los altos Por otra parte el presidente de la feria Tepabril, Elías González, comentó los pormenores que se tendrán en el núcleo de la feria El domingo 30 de abril mi banda el mexicano por ejemplo, solamente con 50 pesos al ingreso del núcleo de la feria Como lo mencionaba CECAN, que mucha gente me pregunta, va a ser con costos adicionales Digo no, es totalmente con el costo ingreso del núcleo de la feria Entonces tenemos artistas de todas las generaciones, de todos los gustos por supuesto Para que toda la gente de Tepatitlán, de Jalisco y por supuesto de México Visite esta gran feria Tepabril, la feria grande de los altos Muy bien, también algo muy importante, recordarles a todas las personas que al momento de que vengan También aquí se ofrece una gran variedad de alimentos también Para que convivan en compañía de toda la familia Claro que sí Ángel, también recordar que remodelamos el año pasado nuestro pabellón gastronómico El día de hoy comentarles que nuestros expositores son muchos más de los que había el año pasado Por las instalaciones y las adecuaciones que hemos hecho a nuestro núcleo de feria Entonces también año con año seguimos haciendo estas remodelaciones necesarias Comentarles también que en la explanada donde se presentan los artistas ya no hay tierra Montamos 30 metros de asfalto, entonces ya podrán disfrutar de esos espectáculos Ya con una mejor infraestructura para que puedan disfrutar de esta gran feria Y por supuesto poderlos esperar aquí Esta información acerca de lo que pasó ayer en lo que fue la inauguración de este núcleo de feria Que estará abierto hasta el próximo 7 de mayo En lo relevante la presentación de artistas de talla nacional Que estarán para todos los gustos desde grupos de recuerdo, grupos de rock, de rap, música electrónica Esto estará allí, también los juegos empiezan a las 6 de la tarde Algunos de ellos son gratis para los niños El circo y todo lo demás que pueden encontrar en el núcleo de feria También dieron a conocer detalles de lo que será el teatro del pueblo Esto para que tome en cuenta si gusta acudir a cualquier recinto de estos Vaya y aproveche la feria Tepa Abril Que bueno, hasta el 7 de mayo estará funcionando en el núcleo de feria Hasta el día 30 estarán en el centro de la ciudad Así que ya lo saben, la feria Tepa Abril es para quien guste, quiera acudir a divertirse Hay espectáculos para todos los gustos y para la familia Vamos al corte comercial Por lo que te recomiendo, cerca de Hospital Real San Lucas Que tiene servicios de urgencia a las 24 horas del día Si usted o usted querido tiene algún problema de salud, no se arriesgue No lo dude, cuide a los que más quiere Vaya al Hospital Real San Lucas O agente su cita al teléfono 378-688-1832 Para que lo tienen, ya sea en atención de medicina general Medicina de especialidades O en rehabilitación Todo esto en Hospital Real San Lucas Aquí en Tepatitlán Vamos al corte Regresamos con más información acerca De lo que será el cambio del central de la imagen Del Ciudad de Misericordia Que será el de mañana Así como más información Ya regresamos ¡Gracias por ver! Expo Ganadera Tepa Jueves 20 de abril Diego Herrera Y su espectáculo ecuestre Trame la penca de un maguey Tu nombre Jueves 27 de abril Teo González Eso sí, después de que se hacen la vasectomía Les dicen sacarinas Porque endulzan, pero no engordan Todos los eventos gratis Con tu boleto de entrada Siete leguas invita Grupo Petromovil Petro San Juan Super Servicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet PetroTag Acumula puntos Si gana premios Y controla tu flotilla Petromovil Rendimiento y confianza Petro con la banda Aunque me regañen Déjenme subo Con permiso hermano Con permiso En este momento Me comentan que ya comenzó el castillo En la zona centro Así que vamos por allá Y volvemos Amigo a banda Guerra Seña La cámara Así que Pues aprovechen esta oportunidad Para venir Por tu presencia entre nosotros Viva el Señor de la Misericordia Voy a detener el automóvil Porque vamos a ver Que más encontramos aquí En el núcleo de la feria Así es Ya inició la feria Tepa Abril Y aquí en Televisión Bocala Tepa Estamos pues Ya preparados Todo para llevarle Toda la información Y las transmisiones Todos los días A partir de las 9 de la noche Con detalles del núcleo de feria Desde la noche Estaremos desde la expo ganadera Para que se entretenga Y conozca Qué es lo que estará ofreciéndose Y qué es lo que ofrece Cada uno de estos espacios Que bueno Ahí estaremos llevándole Todos los detalles Para que no se lo pierda Todos los días A partir de las 9 de la noche Vamos a continuar Para antes Le comento Cerca de mundillantas paredes El motor de tu vehículo Está cansado Y no te da mayor rendimiento Convierte en un atleta incansable Con cuars lubricantes Una marca francesa Con los más altos estándares De protección Y desempeño Permitiendo alargar La vida de tu motor A uno de los entornos Más exigentes Con mundillantas paredes Y Total Energies Mantenga el motor De su vehículo joven Por más tiempo Estos mundillantas paredes Bueno Estamos ahora Con más información Vamos a hablar acerca De que se incrementaron En la Cámara de Diputados La lista de enfermedades Que pueden ser de riesgo laboral Y esto para que Entren en cuidados médicos En caso que alguna persona Lo sufra En su centro de trabajo La Cámara de Diputados Aprobó una ampliación A la tabla de enfermedades Y lesiones laborales Contempladas en la Ley Federal Del Trabajo Pasando de 161 A 194 padecimientos Además La tabla de lesiones Por riesgos laborales Para la evaluación De incapacidades Aumentó de 409 A 524 Así con 427 votos a favor Y tras más de 50 años Sin revisión Se aprobó el dictamen Que buscará modificar Los artículos 513 514 Y 515 A pesar de que La modificación Aún será discutida En el Senado De la República De entrar en vigor Las y los trabajadores Contarán con un respaldo Constitucional Para solicitar Una incapacidad pagada Así como una indemnización En caso de padecer Algunas de estas 194 Enfermedades Debido a su trabajo A la lista De las ya existentes Enfermedades Se agregaron Algunas que afectan La salud mental Como lo son La ansiedad El insomnio Depresión Trastornos relacionados Con el estrés Igualmente Se agregan Las patologías Infecciosas Y parasitarias Del COVID-19 Gripe aviar Y la influenza AH5N1 Se añaden también Enfermedades de la vista Como las cataratas El glaucoma Conjuntivitis Y deterioro leve De la visión Anteriormente La lista de tipos De cáncer Para incapacidad Solo incluían Alrededor de 5 tipos Y con la modificación Ahora se contemplarán 30 variantes Por último La insuficiencia Venosa periférica Crónica El síndrome del túnel carpiano Tendinitis del hombro Deterioros de la columna Endometriosis Y abortos recurrentes Formarán parte Del listado De la tabla De enfermedades Y lesiones laborales La reforma También buscará Que esta ley Sea revisada Y o actualizada Por lo menos Cada 5 años Por la Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Cintia Jiménez de León Detalles acerca De esta información Acerca de cómo Como diputados Ya están actualizando Lo que son las leyes Del trabajo Esto para proteger A las personas Que tienen algún puesto Donde laboran Y que bueno Sufren riesgos Bueno En casi todos O todos Los centros de trabajo O labores Que hacen las personas A riesgos Así que se incluyeron Otros Digamos Otras aflicciones O daños O daños Que se pueden causar Al estar trabajando Y todo esto Ya con esta ley O estos cambios A la ley Que quieren hacerlo Porque todavía Falta que los senadores Lo aprueben Y primero que lo estudien Luego que lo aprueben Para poder lograr Y tener ya Todo listo Para que se tenga ya En el marco De la ley Y se proteja más A quienes trabajan Vamos ahora A hablar acerca De lo que será El día de mañana A las 12 del día Estaremos transmitiendo El cambio del sendal Del Señor de la Misericordia Vea los detalles Y bueno En esta ocasión Nos encontramos aquí Con el rector del santuario Del Señor de la Misericordia El padre Gabriel González Que nos va a platicar Acerca de esta celebración Eucarística Del cambio de sendal Padre Que nos puede platicar Acerca de ello Bien Mañana martes Dios mediante En la misa de 12 Tendremos el cambio De sendal Que como lo hemos hecho Ya costumbre Hacemos dos cambios De sendal Al año Uno para las fiestas De abril Y otro para las fiestas Del hallazgo En septiembre Este cambio de sendal Es una manifestación De nuestro pueblo De ofrecer Al Señor de la Misericordia Un vestido También de fiesta El único Que él tiene Precisamente Porque fue despojado De todas sus vestiduras Y esto Que es lo único Que tiene Es lo que se le ofrece De una forma muy digna Por eso es una manifestación De alegría Los invitamos A que a través De El canal De noticias De Tepa Este canal De televisión También Puedan seguir La transmisión Los que no puedan Asistir aquí Al santuario Se acostumbra Se acostumbra Después De la misa Dar a besar El sendal Que ahorita Tiene Y otro Todavía De los que Están guardados Para poder Simbolizar También Esa cercanía Del Señor De la Misericordia Y esa bendición Que le pedimos Para todos Los que deseen Acompañarnos Será mañana Martes A las 12 Del día El cambio De sendal Con imágenes De Marín Gómez Para el CNT Informó Ángel Pérez Así es El día de mañana Estamos transmitiendo Aquí en Televisión Bucal de Tepa Esto que es El cambio De el sendal Se hace dos veces Al año Una es en la fiesta Tepa Abril Y la otra Es durante Lo que es Septiembre Cuando se da La celebración Del hallazgo De la imagen Del Señor Misericordia En abril Es cuando Se cambia el sendal Para que se inicie El recorrido Por diferentes Lugares Parroquias Aquí de Tepatitlán Por si quiere Usted Acompañarnos Mañana 12 del día Se realiza esto Vamos a continuar Con lo que es El día del arte Desde el año 2012 Se viene celebrando Cada 15 de abril El día mundial Del arte Una fecha Que busca dar a conocer La importancia Que tiene el arte Y sobre todo El pensamiento creativo Para la evolución Del pensamiento humano Y la resolución De los problemas Que nos aquejan La celebración La propuso La Asociación Internacional De Artes Plásticas Y fue a partir Del año 2019 Cuando se oficializó El día mundial Del arte Por parte De la UNESCO Se estableció Se estableció Que fue El 15 de abril Debido a que Este es el natalicio De uno de los mayores Artistas de la humanidad Leonardo da Vinci Un hombre Que fue pintor Escultor Diseñador Arquitecto Y poeta Por eso Se le considera El hombre Del renacimiento El arte Es una de las formas Más evolutivas De la expresión humana A través de ella El hombre Puede expresar Su visión personal Sobre aquello Que le aqueja Le interesa O simplemente Le parece bello Por medio De recursos plásticos Sonoros O lingüísticos Entre las muchas Ventajas Que ha destacado La ciencia Sobre la práctica Del arte Desde la edad temprana Las más importantes Son Desarrolla una sensibilidad Que les permita A las personas Un código de ética Muy sólido Ayuda al aumento De la concentración Fomenta el desarrollo De la creatividad Tanto individual Como grupal Promueve la tolerancia Aumenta la confianza Y al autoconcepto Del individuo Con imágenes De Daniel Reyes Para CNT Informó Ángel Pérez De el arte Algo interesante Que todos debemos De estar promoviendo Cuidando Y claro Siempre Estar buscando Que haya cercanía De las personas Con el arte Que con eso Se puede desarrollar La mente Y el espíritu Vamos ahora Con el tema De exportaciones Las exportaciones De aguacate Que alcanzaron Cifra récord En años pasados En febrero De 2023 Registraron Una caída Que dejó A este fruto En el quinto lugar De los principales Exportaciones De agroproductos Mexicanos Mientras tanto Los frutos rojos O berries Como lo son La fresa La frambuesa Y arándano fresco O congelado Se mantuvieron En el primer sitio De las exportaciones De productos agrícolas Esto En el primer bimestre Del año De acuerdo Con grupo consultor De mercados agrícolas Las berries Se ubican Como el primer producto Vendido al exterior El aguacate Baja al quinto lugar Con un valor De 545 millones De dólares Exhibiendo Una variación A la baja De 12.4% En estos dos primeros Meses del año Las berries Sumaron exportaciones Por 777 millones De dólares Seguido De la cerveza Con 757 millones De dólares En tercer sitio El tequila Con 580 millones De dólares El cuarto lugar Es para el jitomate Con exportaciones Por 574 millones De dólares Luego el aguacate Con 545 millones De dólares Y en sexto sitio El ganado Y la carne De bovino Con 454 millones De dólares De acuerdo Con cifras Del grupo consultor De mercados agrícolas Y la secretaría De agricultura Hasta aquí La información Con imágenes De Juan García Para CNT Tania Durán Así es La exportación De aguacate Sigue siendo Uno de los productos Que más traen recursos A algunas zonas Del país Entre ellos Jalisco Y Michoacán Que son lugares Donde se produce Una gran cantidad De aguacate Que es exportado Hacia los Estados Unidos Principalmente Aunque hay otros mercados Que están abriéndose Pues debido Al gusto Que tienen Por este fruto Mexicano Vamos ahora Con el tema De rabia En las mascotas ¿Cómo evitarla? Hoy estamos aquí En Veterinarios En Tepatitlán Para platicar Sobre uno De los temas Más importantes En cuestión De los animales Y de las mascotas Y es por supuesto Hablar un poco Sobre la rabia Hola Buenas tardes Alberto Bienvenido Gracias a ustedes Bueno Vamos a hablar De la rabia ¿Qué es la rabia? Es un virus Que se transmite Por mordida De animales infectados Eso quiere decir Que solamente Se transmite Por la saliva ¿Hay alguna creencia Todavía entre la población Que cuando empieza A hacer calor A los perros Les da rabia Que es por el calor No es cierto Siempre tiene que haber Un animal infectado Que muerda a otro Para transmitirla Lo grave de esta enfermedad Es que es 100% mortal No tiene cura No hay tratamiento Y lo más peligroso Es que es sonótico ¿Qué significa? Nos podemos contagiar Nosotros los seres humanos Entonces Es importante Que los perros Siempre estén vacunados Contra la rabia ¿Cuándo se tiene que hacer? Por lo menos Una vez al año De igual forma También podemos observar Distintas campañas Públicas Privadas También de vez en cuando Para realizar Las vacunaciones A tiempo Entonces también Recordar a la población Que si no tienen acceso O no quieren pagar Y de igual forma Por esta vacuna Pueden obtenerla De cierta forma Gratuita En distintos espacios Públicos También aquí en Tepatitlán Claro El sector salud Se encarga De una campaña A nivel nacional Para la protección De los Pues más que nada Está enfocada A la protección Del ser humano Y se vacuna Al perro Para que no sea Un medio De que la rabia Puede llegar Al ser humano Entonces hay campañas El sector salud Siempre hay Campaña Perdón Hay vacuna Antirrábica Disponible Siempre la tiene que haber Vayan acérquense A su centro de salud Más cercano Que les den información O también Cuando va a haber Alguna campaña Si no pues también Está la clínica privada También tenemos Vacunas de rabia Los veterinarios Tenemos Siempre está disponible Pero es importante Que se tiene que hacer Una vez al año Por lo menos No importa De que nada Es que el perro Que no sale Y que lo tengo guardado Hay que vacunarlo No lo dejen pasar También muy importante Ya por último Para cerrar Pues recordar también Si estos mascotas Pequeñas Están en contacto Sobre todo Con espacios Como rancherías En las que tienen Contacto con animales Salvajes Se podría decir Que también tengan Muchísima precaución Y también mucha Prevención Sobre ellos Para evitar este tipo De situaciones Evitar este tipo De enfermedades Claro Es en los animales En los que más Nos enfocamos Los que viven En rancherías O en lugares Apartados De la ciudad Es donde hay más riesgos Hay más focos rábicos Entonces hay que tener cuidado Siempre tienen que estar vacunados Ante cualquier signo Que nosotros veamos raro En la mascota Algún signo nervioso Acudir con su veterinario No los automediquen Puede ser peligroso Si es algo de ese tipo Si es grave Si puede llegar a ser rabia Entonces Vacunación Es la única manera De prevenirlo Tengan cuidado Acérquense con su veterinario O esperen alguna campaña O infórmese con el sector salud A ver si tienen disponible Oye Alberto Y dinos ¿Cuáles serían los animales Que puede que sea más probable Que transmitan la rabia Mediante las mordidas En los espacios abiertos Como es por ejemplo Una ranchería Como ya lo mencionabas Ok bueno El foco rábico Más importante en la zona Son los murciélagos El murciélago vampiro Es un foco rábico Casi siempre la transmiten Entonces Hay que tener mucho cuidado En los animales Que están en el campo Y también nosotros Si vamos un día de campo O algo Y vemos murciélagos Mejor no acercarnos Si ven a uno Que cayó algo No lo tomen Hay mucha gente Que por la curiosidad Quiere llegar a tocarlo Entonces Mejor no lo toquen Otro animal Pues también pueden ser coyotes Pueden ser mapaches Los roedores Es más complicado En realidad Un roedor Cuando se contagia de rabia Muere muy rápido Entonces Es muy difícil Con lo que tenemos más cuidado Es con cualquier otro mamífero salvaje Y murciélago Más que nada Y también Si en algunos casos Vemos que a nuestro perro Se lo mordió un murciélago O algo Acudan a la vacuna Lo que tiene también La enfermedad de la rabia Es que Avanza muy lento Entonces No es como que Lo mordió ahorita un murciélago Y mañana ya presenta tecnología Entonces Se puede hacer un ciclo de vacunación Si a nosotros Nos llega a pasar Un caso Así esperemos Si no nos muerda Un perro en la calle Que no sabemos Su estatus vacunal Acudan al sector salud Para que los orienten Que es lo que se tiene que hacer Pero jamás Y lo más importante No se automediquen Ni ustedes Ni a las mascotas Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Cintia Jiménez de León Recordemos Que las mascotas Pueden transmitir La rabia A seres humanos El año pasado Ya hubo un caso En Nayarit Y también En el sur del país Hubo algunos casos De rabia transmitida A los seres humanos Por mascotas De la importancia De vacunarlos Y más ahorita En tiempo de calor Que es cuando se hacen Campañas constantes Para la vacunación Antirrábica Vamos al corte Comercial Pero antes le comento Cerca del centro Académico de Occidente Que tiene Para usted Licenciatura En Administración Y Pedagogía Además Con licituras De 1200 pesos Al mes Horarios flexibles Con licituras congeladas De inscripción gratis Presentando su ticket Pagado de televisión Por cable TEPA Puede marcar Al teléfono 378-148-4414 O visitarlos En Galea Número 182 En Tepatitlán Ahí está Centro Académico De Occidente Para que Bueno Los visite Vamos al corte Comercial Regresaremos Hablando de Formación deportiva Esto y más Cuando regresemos Tu motor está cansado Y no te da el mayor rendimiento Conviértelo en un atleta incansable Con Quartz Lubricantes Una marca con los más altos estándares De protección y desempeño Permitiendo alargar la vida de tu motor Aún en los entornos más exigentes Con mundillantas paredes Y Total Energies Mantén tu motor joven Por más tiempo Expo Ganadera TEPA Del 12 de abril al 1 de mayo Barrileras Rodeo profesional Campeonato de escaramuzas Ven con tu familia y diviértete Todos los eventos gratis Con tu boleto de entrada Siete leguas invita Pecable TEPA Tiene para ti el mejor servicio De la región de los altos Disfruta de 108 canales Con la mejor programación Además 20 megas de internet Con descargas ilimitadas El mejor servicio Y todo con tecnología 100% vibra óptica Por solo 489 pesos al mes Contrata a TV Cable TEPA En tu oficina más cercana En TV Cable TEPA Ya puedes pagar tu servicio en línea Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro Y paga tu servicio Sin salir de casa Estamos para ayudarte En el teléfono 378-782-3736 Hospital Real San Lucas Innova con su servicio De rehabilitación y terapia física Con médicos especializados E instalaciones de primer nivel La rehabilitación de los campeones Es el Hospital Real San Lucas Te esperamos En Avenida Luis Donaldo Colosio 863 Continuamos aquí En su noticiero CNT Agradeciéndole por su compañía Por su preferencia Por estar con nosotros Vamos a hablar acerca Del circo Dianis Espectacular Que está en Arandas Instalados en la calle Ramón Corona Y calle Alfonso Torres López Junto a la repasionalia Santa Bárbara En Arandas Vaya disfrute De este circo Con el espectáculo Cirqué Estará el 14 Al 23 de abril Pase a la oficina De televisión Por Canetepa Que está ubicada En el reyón 343 En Arandas Con su ticket De pago Servicio de televisión Por Canetepa Esto al mes de abril Para que le den un pase doble Para que le den un pase doble Para acudir a disfrutar Del circo Dianis Espectacular Que está en Arandas Ubicada en la calle Ramón Corona Y calle Alfonso Torres López Vaya a divertirse Con este espectáculo De circo Y claro De la oficina Por Canetepa Pues le dará un pase doble Presentado Su ticket pagado De abril Vamos ahora Con información deportiva Con Salvador Gutiérrez Amigos Que gusto saludarlos Gracias por acompañarnos Para dar inicio A una nueva semana En la información deportiva Aquí en CNT Noticieros Y que le parece Si hoy damos inicio A los temas Con la actividad nacional Y que involucra A los equipos De Jalisco Y es que este fin de semana En la Liga MX Triunfos para los Tapatíos Ya que Atlas goleó 4-1 al Pachuque Las Chivas vencieron 2-0 a León Además de que América ganó Y de esto Nos habla Emilio Gallegos En su comentario semanal ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles Este inicio de semana Donde Pues los chavos A la escuela Y bueno Los que tenemos que ir a divertirnos En esto de las fiestas Pues continuaremos Con la misma actividad Gracias a Dios Por supuesto Por orden de aparición Vamos a platicar Por orden de aparición Primero el Atlas Uff El Atlas Gana de manera contundente En este primer tiempo Yo creo que Soñado contra el Pachuca Podría decirles que ni ellos Se la creían Pero que bueno Que bueno El Atlas Pues está haciendo su luchita Quisiera llegar ahí A la fiesta grande Bueno Se vale soñar Por otro lado Ay las chivas Van contra el León Y le ganan Híjole Bien las chivas Porque pues siguen haciendo Su trabajo Siguen desarrollando Pues el fútbol Que Pues aparentemente Si les ha cambiado La forma De De desarrollar El El juego Y que les ha dado resultados Para bien o para mal Bueno pues ahí están Hasta el guacho El portero Ya anda haciendo bien Las cosas Digo que en su momento Fue muy criticado Ahora pues hasta luce En determinado momento Y Pues el Que anduvo por aquí En estos rumbos El Pavel Pues está Haciéndose presente En el marcador Bien por chivas Ahí andan también Soñando En ese cuarto lugar Por último Ay las portentosis Sí 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 Más Águilas de la América ¿Sí? Pues ahora le tocó El Cruz Azul Pues lo atendimos Como debe de ser Ahí Fidalgo Un resbalón Y Antuna Uf Antuna Mete el gol Bueno pues Era como para que Despertáramos nosotros Y después Bueno pues viene El Rosario De goles De la América Que se escaparon De más Digo Seguramente el Tuca Sigue regañándolos Así como es de Mulo El carajo Bueno pues Estará llamando La atención A los jugadores Más aquellos que Que no traen Un buen rendimiento Lo lamentable es que Henry El pues Referente ahora De la selección nacional El centro delantero Está lesionado Digo pues En la América Nos duele Por supuesto que En la selección También Así es que Lo descansaremos Para no exponerlo Gracias Pásela bien Gracias Emilio Rayado Sigue de líder Con 34 puntos América tiene 30 Chivas Con 28 unidades En un fin de semana Redondo Para los equipos De Jalisco Vamos a la liga De expansión Donde el pasado viernes En el Tepe Gómez Y en el cierre De la jornada 16 El Tepe Los Coyotes No se hicieron daño Empatando sin goles A falta de una jornada Los salteños Tienen 24 puntos Y aseguraron Un lugar en la helilla Por el título De esta categoría En la liga femenil MX Atlas y Xola Se empataron a uno Ayer dentro de la jornada 13 de la liga femenil MX Y en lo que respecta A los equipos De nuestro estado Hoy cierra la actividad Y las chivas Reciben la visita De León En punto de las 5 De la tarde En el estadio Akron Y lo puedes sintonizar Por Fox Sports 2 Canal de la programación De TV Cable Tepa Estos son los temas deportivos Que hoy le preparamos Para que esté muy bien informado Le agradezco su atención Y le invito Para que siga con nosotros Aquí En CNT Noticieros Gracias Chivas Por esa información Le comento que Se daría el posible regreso De la jugadora Alicia Cervantes Al equipo titular De Chivas Esto en su visita A León En lo que está dando A conocer Para darle seguimiento A este partido Para que Usted se entera Alicia Cervantes Estuvo lesionada En algunas semanas Ya está regresando A estar participando En el equipo femenil De primera división Vamos ahora Con el tema De una invitación A que se participe En un torneo de fútbol Ve usted por qué Hoy termina El torneo de fútbol De TV Cable Tepa Pero estamos aquí presentes Para conocer Acerca del próximo Que se va a llevar a cabo Para que todos ustedes Que están en casa Viendo esto Se puedan inscribir Y participen Así que de la mano De los directivos Vamos a conocer Un poco de la organización Y de cómo ha sido También este torneo Y el próximo Que van a estar Ya próximamente Comenzando ustedes también Buenas noches Oscar Hola buenas noches Muchas gracias Sí pues como lo comentas Pues mira aquí terminó El torneo Afortunadamente de manera exitosa Un gran torneo Y una gran final Y bueno aquí el punto Pues es invitar A los que estén interesados En participar Poderse en contacto Con cualquiera de nosotros Para organizar el siguiente Que se va a estar Bastante bueno Muchas gracias Y bueno platíquenos también Cómo ha sido organizar Todo este proyecto Desde cero Cómo ha sido También el partido Cardíaco Que se vivió El día de hoy No no Porque de verdad Que aquí estuvimos nosotros Comiéndonos las uñas Esperando el resultado Muchas felicidades Gracias a los equipos También por supuesto Por su participación Del día de hoy Sí muchas gracias Pues la verdad es que el torneo Ha sido bastante esfuerzo Desde reactivar la luz Aquí en el campo Hidalgo Afortunadamente ya Logramos ese primer objetivo Hace ya aproximadamente Un año Y a partir de eso Ya empezamos a juntar equipos Y a organizar a la gente Y bendito sea Dios Nos ha ido bien Los equipos respondieron Todos bien Y así es como hemos logrado esto Y vamos para darle Al siguiente Cómo no Muy bien Pues entonces estaremos Siguiéndoles la pista En todos los próximos torneos Que se vayan realizando Muchas felicidades A todos ustedes Por haber organizado Este gran torneo Y muchas gracias Por tenernos El día de hoy Aquí con ustedes Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Cintia Jiménez de León Así es Televisión Pujera Tepa Continuará apoyando el deporte Con estos torneos Seguirá pues Promocionando Que más grupos Como estas empresas Participen en torneos Que serían beneficio Para la convivencia Para la salud Y sobre todo Para promocionar el deporte Y parte de esto Quiere ser Televisión Porque habla Tepa Vamos ahora Con el tema De un partido de béisbol Que hubo en Valle de Guadalupe De preparación Para la Liga Mexicana de Béisbol Hoy estamos en la unidad De Valle de Guadalupe Porque se está llevando Aquí a cabo Uno de los eventos Más grandes En cuestión de béisbol Y para platicarnos Un poco al respecto Estamos aquí Con el director Del comité de organización De este tipo de eventos Aquí en la región De Los Altos Mucho gusto Platícanos un poco De lo que se está llevando A cabo el día de hoy Muchas gracias Buenas tardes Si estamos aquí Ahorita se está llevando A cabo Lo que es un partido De béisbol De pretemporada De la mejor liga De México De verano Que es la Liga Mexicana De Béisbol Y pues en esta ocasión Nos acompañan Dos grandes equipos Uno que es Mariachis de Guadalajara Y el otro es Bravos de León Y bueno Como ha sido también Todo el proceso Para lograr traer Equipos Que ya son de nivel Nacional Para que estén aquí En las pretemporadas En esta región De Los Altos De Jalisco ¿Cómo ha sido eso? Platícanos un poco Al respecto Es nuestra tercera vez Que vienen equipos Profesionales Primamente vino Charros Y es la segunda vez Que viene Mariachis de León Hacemos contacto Con ellos Desde el invierno Para que el último juego Pretemporada Sea aquí En el Valle de Guadalupe Y la gente Pueda disfrutar Pues a los mejores Jugadores de México En béisbol Aquí en esta región Se ve que la gente Lo está disfrutando Porque aquí tenemos Bastante Bastante en tendencia De todos los que Ya están aquí festejando Que están disfrutando Ya están echando también Las rifas Por supuesto Muy tradicionales Del béisbol Y pues para agradecer También la presencia De todas las personas Estamos aquí Con la madrina del partido Hola, mucho gusto Platícanos un poco al respecto Hola, mucho gusto Soy Brice de la Torre Y pues más que nada Agradecerles A toda la asistencia De las personas De la región De Los Altos Que nos vienen a acompañar Y apoyar este gran deporte Y que sigan apoyando Exactamente Seguir con el orgullo Béisbolista Que tenemos aquí En la región Así es Gracias Pues muy bien Buenas tardes Entonces Seguirlos invitando Para que nos sigan Acompañando Y apoyando Este tipo de eventos La verdad que Hacemos un gran esfuerzo Todo el comité organizador Y también dar las gracias Al Ayuntamiento De Valle de Guadalupe Por todo el apoyo Que hemos tenido De parte de ellos Entonces Más que nada Apóyennos Para seguir trayendo Este tipo de eventos De gran calidad Gracias Con imágenes Con imágenes Se llenaron Todas las gradas Ahí del campo Que está En la unidad deportiva Que bueno Que bueno Que los jugadores También van Y se acercan A la gente Que estén cerca Del público Y sobre todo Los organizadores Que pues tratan Siempre de llevar Los mejores Tendencias y actividades Pues que siga Esto ocurriendo Y bueno Felicidades a todos Quienes Hicieron posible Este evento Ahí en Valle de Guadalupe Vamos al corte comercial Estamos regresando Con más información Aquí A su noticiero CNT Conéctate con TV Cable Tepa El mejor servicio De la región De Los Altos Disfruta de 30 megas De internet Con descargas ilimitadas El mejor servicio Y todo con 100% De fibra óptica Además de una conexión A internet Más rápida Y estable Por solo 349 pesos Al mes Contrata TV Cable Tepa En tu oficina Más cercana Universidad Nueva Ciencia Y TV Cable Tepa Firman convenio Para otorgar descuentos En la inscripción Aprovecha este beneficio Hoy mismo Y prepárate para el futuro En el mejor plantel educativo De Tepatitlán Visítalos en Gómez Morín Número 325 O habla al 378-121-3081 Aprovecha nuestras ofertas Últimos días Desde un 20% De descuento Ven y conoce Nuestros Slates Marca Gante Aprovecha un 10% En piso cerámico Conoce los nuevos modelos Que tenemos para ti El mejor adhesivo De la región AD1000 Solo en pisos Y a su lejos Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte TV Cable Tepa Y Mueblería El Gallo Colaboran para apoyar Tu economía Presenta tu ticket De pago de TV Cable Y recibe un 40% De descuento Contamos con Gran variedad De colchones Línea blanca Muebles Y muchos productos más Visítanos en Hidalgo 278 En Tepatitlán Tepa TV Channel Nos transformamos Pensando en ti Ahora con nuevo horario Estreno los lunes 10 pm Por canal 151 De TV Cable Tepa Repeticiones miércoles Y viernes 10 pm Tepa TV Channel Con 10 años al aire 11 temporadas Y continuamos Le comento que todos los días Hasta el próximo 1 de mayo Estaremos transmitiendo Todos los días A partir de las 9 de la noche Por el canal 161 O canal 19 De televisión Por Cable Tepa Para que disfrute Lo que pasa Tanto en el núcleo de feria Como de la expo ganadera Además ya lo sabe Como es una tradición El próximo 27 de abril Y 29 de abril Estaremos transmitiendo Lo que es el recorrido De la imagen Del señor Misericordia Para que nos acompañe También aquí en televisión Por Cable Tepa Así que tenemos preparado Todo Para que usted disfrute Desde su hogar De lo que estaremos Produciendo Y llevando hasta su hogar Vamos ahora con el tema De la gripe aviar Ante la primera muerte Confirmada en China De una persona adulta Por infección de gripe aviar A-H3N8 El titular De la Secretaría De Salud De Jalisco Fernando Petersen Afirmó que el estado Se encuentra alerta En el monitoreo De casos Por parte del equipo De epidemiología Asegura Que se está monitoreando El avance De la enfermedad En el continente asiático Sin que esto signifique Que se deban De tomar precauciones Adicionales A las ya recomendadas Por la Organización Mundial De la Salud Hace unos meses Se registró Un brote de gripe aviar En la zona de los altos El cual se contuvo Por parte de la SADER Por lo que afirmó Que la coordinación Debe ser total Con esta dependencia Para evitar Que cualquier virus Que provenga De estos animales Contagie a seres humanos La Organización Mundial De la Salud Confirmó tres casos De gripe aviar H3N8 En humanos En el último año En China Entre los cuales El más reciente Fue reportado A esta institución El pasado 27 de marzo Y correspondió A una mujer Que murió Por esta infección A mediados Del mismo mes La víctima Sufría de enfermedades Subyacentes Y se ha establecido Que tenía contacto Cercano con aves de granja Antes de que presentara Síntomas De esta enfermedad Y que además Había presencia De aves silvestres Alrededor de su domicilio Lo cual Indica que lo más probable Es que se contagió En un mercado De aves vivas Los primeros dos casos Humanos reportados Por China De esta misma enfermedad Se registraron En abril y mayo De 2022 Y se recuperaron En ambos casos Se determinó Que el contagio Ocurrió por una exposición Directa O indirecta A aves comestibles Vivas La OMS Recomendó Que para minimizar El riesgo De infección Los países Deben sensibilizar Más al público Sobre la importancia De evitar el contacto En ambientes de riesgo Como granjas O mercados Donde hay animales vivos Aves comestibles O superficies Que pueden estar contaminadas Que pueden estar contaminadas Con heces de animales Aquellas personas Que por su trabajo Deban estar en contacto Con estas especies Deben tener una rigurosa Higiene de manos Y utilizar protección De tipo respiratoria Para reducir el riesgo Para prevenir una mutación Que al final Que al final Debido a los cuidados Que se tuvieron Con vacunación Y evitar que salieran Aves de estos lugares Pues se logró controlar Y no pasó A mayores Pero aún así Está en riesgo Que esto siga ocurriendo O que puedan pasar Pues algunas situaciones Graves En torno A que se contagien Aves de gripe aviar Causando daños A la economía Que esperemos Que no ocurra esto De contagios De gripe aviar Vamos a la siguiente Información Hablando acerca De lo que es La hemofilia La 17 de abril Se celebra El Día Mundial De la Hemofilia Y para ello Nos encontramos aquí Con la doctora Norma Gómez Del Centro de Salud De las Aguillas Que nos platicará Cerca de esta enfermedad Doctora Platíquenos un poquito Acerca De lo que es La hemofilia La hemofilia Es un trastorno En la coagulación De la sangre Esta se da Regularmente En edades muy tempranas Y se da Más en niños En varones En edad escolar Muy bien En general Platíquenos ¿Cuáles son Los principales Signos y síntomas Para detectar Esta enfermedad? Por lo regular Los primeros síntomas Que aparecen En edad escolar Son sangrados Excesivos Por ejemplo Sangrado nasal O en alguna herida Sangran abundantemente Esto es por el mismo Trastorno que hay En la coagulación Muy bien En general Platíquenos ¿Cuáles serían Las principales Recomendaciones Para estos pacientes? Bueno Las principales Recomendaciones Hay que evitar Que tengan Actividades De contacto Por ejemplo Fútbol Fútbol americano Artes marciales Karate Que tengan El menos contacto físico Para tener una Evitar tener Un golpe Porque a raíz De un golpe Un traumatismo Una cortada Una raspada Se puede Presentar El sangrado Y puede presentarse De leve a grave Muy bien Pues invitar a todas Las personas Para que asistan A su centro de salud Para la prevención De esta y otras Enfermedades Claro Claro que sí Si sus niños Presentan Alguno de estos Síntomas Sangrado Excesivo Ya sea nasal O en cualquiera De alguna herida Acudir a la consulta Al centro de salud Y pues aquí Les empezaremos A manejar Su padecimiento Y buscar la manera De descartarles Que tengan La hemofilia Con imágenes De Daniel Reyes Para CNTE Informó Ángel Pérez Siempre hay que estar En revisión Siempre hay que estar Acudiendo con doctores Y hacer análisis Para determinar Cualquier situación De salud Que pueda agravarse Vamos ahora Con el tema De el pollo Rayas blancas Una enfermedad Ve usted De que trata Algunas piezas De pollo Principalmente La pechuga Suelen presentar Algunas estrías En medio del tejido Muscular Si bien no significa Un riesgo inminente Para la salud De las personas Consumidoras Si es un signo De baja calidad Nutrimental Así como De las malas Condiciones de crecimiento En las que vivió El animal Antes de ser comercializado De acuerdo Con la organización Británica Pro Derechos De los Animales De Human League Las rayas blancas Indican una carne De peor calidad Y señala Que la aparición De estrías blancas Se debe A una enfermedad Muscular Que encontramos Entre el 50 Y 90% De los pollos De cría intensiva Este fenómeno En la carne Muestra que estos animales Se modificaron Genéticamente Durante años Con el objetivo De reducir El tiempo De crecimiento Y obtener Especímenes Más grandes Esto con la intención De que la industria Pueda obtener Los máximos beneficios Al menor costo En estudios Realizados En la Universidad De Bolonia En Italia Estos pollos Presentaron Un menor nivel De proteína Que el tejido De los pollos Desarrollados En condiciones Más saludables En tanto La calidad Fue notablemente Menor Debido a la mayor Presencia De colágeno Entre sus componentes Por esto El contenido energético También fue notablemente Superior A los niveles normales A pesar de que El consumo De esta carne No representa Un riesgo inmediato Para la población Su consumo constante Podría tener Consecuencias Como el sobrepeso Obesidad Y el desarrollo De algunas De las enfermedades Asociadas A dichas condiciones Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Cintia Jiménez De León Esta información Gracias por su compañía Y preferencia Vamos a agradecerle Disfrute de las fiestas Hasta pronto Cuídese mucho Mueblería El Gallo Presentó Mueblería El Gallo